Los deportistas hurraeños una vez más se encuentran en los mejores torneos, en este caso a nivel nacional, la Liga Betplay Categoría B, donde los dos primeros puestos de este torneo pasarán a la A. Hurrao hasta ahora ha jugado tres partidos de los ocho que debe participar, un empate y dos triunfos tienen a los nuestros dentro de los favoritos. Futsal Antioquia Penderisco Hurrao tiene 17 jugadores locales y tres refuerzos del municipio vecino Betulia. En el anterior partido, jugado el sábado 23 de agosto, ganó 3-2 contra la Liga de Cundinamarca a Milán Cobras, de Mosquera a Cundinamarca. El desafío es mantener el marcador en el partido de vuelta, donde se espera un buen desempeño, más cuando los representantes antioqueños tienen el goleador del torneo. No, se siente una alegría muy inmensa saber que soy el goleador del torneo hasta el momento, gracias al trabajo del equipo, al trabajo del profe. Hay que ir a UAT Cundinamarca, a Mosquera Cundinamarca, tenemos que ir a Granada Meta y al departamento del Tolima. Solo falta un partido de local y cuatro de visitante. Hurrao está en el segundo lugar de este torneo de ascenso y el objetivo es poder llegar a la categoría A, que sería un logro importante para la localidad y el departamento.